Sobre este tatami se ejercitan y aprenden judo niños... ...con necesidades especiales y otros que no las tienen... ...siempre bajo la atenta mirada de Gabriel Vera... ...yudoka con 25 años de experiencia... ...enseñando este deporte a chicos y chicas... ...con diversidad funcional... ...pequeños que, simplemente, aprenden de otra manera. Mejora sus cualidades físicas, como en todos... Mejora su cualidad de vida, porque le ayuda a la orientación... ...mejora su autoconfianza. Un maestro especial para gente especial, como Adrián... ...nueve años, tiene hiperactividad y déficit de atención... ...es también sordo, lo que puede oír es gracias... ...a un implante coclear. Buscamos artes marciales por el tema del espíritu... ...de las artes marciales, que es buscar un poco el equilibrio... ...el control, el autocontrol... ...necesita mucho autocontrol, muchísimo. Y encontraron a Gabriel y se decidieron por el judo... ...Adrián progresa, aunque a veces se equivoca... ...claro, como todos... ...pero aprende a respetar las normas... ...y mejora la comunicación con sus compañeros. El control suyo va siendo mucho mejor... ...el que él pierda aquí, eso era imposible... ...el perdía y montaba... ...ya no, ya va admitiendo que también pierde. Gabriel entrena también a judokas, sordociegos... ...y otros con discapacidad visual... ...es el mentor de Abel Vázquez... ...que ha representado España nada menos... ...que en tres Juegos Paralímpicos... ...tal vez de aquí salgan futuros campeones... ...aunque, eso, no es lo más importante. Son capaces de mostrar su cariño hacia mí... ...hacia mi trabajo... ...porque no me ven como un entrenador... ...sino como un amigo, digamos, ¿no? ...que es lo que, y claro, lloro mucho. Y hasta aquí, la clase de judo por hoy. Todo ello como la seda, muy bien. Perfecto.